¡El pueblo unido jamás será vencido! La manifestación la organizamos principalmente para enviar fuerza a nuestra gente en Chile, acá en Suecia los chilenos, las chilenas, y bueno, apoyo de todos los países tenemos, estamos movilizándonos, estamos organizados y queremos que la gente en Chile sepa que no están solos, para que no se rindan, que no se cansen, que acá vamos a seguir metiendo bulla, estorbando, molestando al gobierno sueco, porque el gobierno sueco ha estado en silencio, por lo tanto es cómplice, y acá vamos a seguir estorbando, molestando, haciendo bulla, hasta que la dignidad se haga costumbre. Me estoy manifestando por, bueno, para empezar, por lo que está haciendo el gobierno de Chile, contra la gente que ha salido a protestar, por sus derechos, por su dignidad, por una salud más digna, educación digna, etc. Y sentimos también que aquí nos está mostrando mucho lo que pasa en Chile, y creo que es nuestra obligación, nuestra misión, hacer lo visible, para que no, porque aquí es fácil que las cosas pasen de moda de una semana, y no es la idea, porque es algo muy importante. Eduardo Caro, presente. Joelito Triviño, presente. Paula Lorca, presente. Kevin Gómez, presente. Daniela Carrasco, presente. Manuel Muga, presente. Romario Delos, presente. Estamos orgullosos de estar aquí afuera y ver que el pueblo ha despertado, y eso hace que ellos están mostrando fuerza, y así podemos todos seguir el ejemplo de Chile. Estoy súper orgullosa y fuerza, fuerza Chile. Apoyando a mi Chile, a mis compañeros que están en Santiago, a mi familia, por un Chile mejor, más justo, para no endeudarse para estudiar, para poder tener una vida digna, por eso. El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. El pueblo, el pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. El pueblo, el pueblo, el pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. El mensaje es que no paren de luchar, porque estamos aquí en Suecia, y estamos luchando que estemos muy lejos, y la lucha no ha terminado, no se ha logrado nada, y hay que salir a las calles y presionar y presionar, hasta que podamos lograr una vida digna para todos los chilenos. Aunque estemos a la chucha, no dejaremos la lucha. Aunque estemos a la chucha, no dejaremos la lucha. Aunque estemos a la chucha, no dejaremos la lucha. Aunque estemos a la chucha, no dejaremos la lucha. Aunque estemos a la chucha, no dejaremos la lucha. Aunque estemos a la chucha, no dejaremos la lucha. por la injusticia que el gobierno de Chile está, como se dice, está presionando al pueblo con represión, con los militares en la calle. Eso es un crimen, lo que está haciendo el gobierno chileno en las calles con su pueblo. Es un crimen contra los derechos humanos. Por eso yo estoy acá. ¡Poicota! ¡Poicota! ¡Chilenska! ¡Poicota! ¡Chilenska! ¡Poicota! ¡Chilenska! ¡Poicota! ¡Poicota! ¡Chilenska! ¡Poicota! ¡Chilenska! ¡Poicota! ¡Chilenska! ¡Poicota! 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 ¡Chilenska! ¡Poicota! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, ok, ok! Tenemos a Chile en nuestro corazón y estamos con las manifestaciones queremos que cambie todo porque todo es injusticia entonces tenemos que hacer algo aportar un granito de arena Siento que es muy importante demostrar respeto y solidaridad para la gente que están sufriendo y que están totalmente mal tratados en Chile hoy día y no siempre hoy día esto empezó el año pasado realmente y da mucha pena y uno debería apoyar y luchar por esto que no debería ser una sociedad un país así realmente y creo que opino que la gente no debería terminar de marchar y manifestarse en las calles en Chile y es muy importante eso que esto salga al aire de todo el mundo que el mundo sepa que el maltrato que están haciendo los caribineros en Chile No bajen los brazos es muy fácil hacerlo para los que no se atreven a salir afuera no es fácil y fácil para alguien que vive en Estocolmo como yo para salir aquí afuera aquí no dan apoyo a la policía allá no con la mano en el corazón salgan afuera que sigan luchando por lo que quieren y que no paren hay que seguir luchando que sigan nomas que den todo lo que puedan así como nosotros nosotros igual que estamos acá en Suecia luchamos por Chile así que que sigan luchando que consigan todo lo que quieran Erick a la que la con artista es muy importante el mundo que es así es muy importante que simplemente que eres así lez Neverland cuando se ha vencido el pueblo es unir jamás será vencido el pueblo es unir Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido El pueblo unido No, pero no le pago a ir al consulado Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido Luchando, creando Poder Popular Luchando, creando Poder Popular ¡Luchando, creando! ¡Luchando, creando! Durante Mod idee ¡Luchando, creando! ¡Luchando! ¡Luchando, creando! ¡Luchando con el pueblo! ¡Luchando, creando! Gracias por ver el video.